Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, seguidamelo y estamos en Rainbow Six Siege. Hago la intro porque, bueno, antes de nada decir que este vídeo será publicado el día 4, es decir, hoy es día 4 y eso significa que es mi cumpleaños, cumplo 27 añazos, madre mía, que ilusión. No, realmente ninguna, la verdad, es un año más, sinceramente, cada año es más de lo mismo, pero bueno, yo estoy feliz de la vida como de equiostumbre y en fin. Y nada mi gente, la mitad es así, este año cumplo 27, el año que viene 28 y así pues hasta que me muera dentro de muchos, muchos años o eso, pero... Y nada, lo dicho, como viste al principio hay nueva intro, ¿vale? En este caso con Eneva, Eneva va a ser ahora el nuevo patrocinador del canal y va a ser donde compre yo y en este caso todos vosotros los juegos, si queréis, la verdad. Son muy baratos, salen hasta un 70% de descuento si los compráis ahí, la verdad es que mola bastante, nunca he tenido problema y lo he dicho, si tienes algún problema con esta página, decídmelo, pero en principio no lo hay, porque al momento que haya problemas, ¡pam!, cortamos negociaciones. Y en fin, chavales, lo he dicho, vamos a pasar con este vídeo que, bueno, os pongo un poco en resumen. Si os acordáis de Bada, ¿vale? Este muchacho que no tenía ni idea de quién era, empezó a jugar con nosotros. En esta partida le dijimos que se viniese a Discord, luego el tío se puso ahí como en plan, dale a jugar a casa terrorista. En plan, en plan, digo, no, vamos a ver, si eso es un coñazo, vamos a ir a casuales o a partidos que sea. No, tío, venga, no sé qué, digo. Quiero tomar el mando de todo, compañero, pero bueno, vais a ver cómo es el chaval, porque si piensas como a meter conmigo, o sea, yo creo que le caí mal o algo, no lo entiendo. En plan, ¿qué dice el niño este? Que no lo entiendo, habla muy rápido, que no sé qué, digo, chaval, tranquilito. Y luego, en plan, nos mandaba a callar, o sea, estamos tranquilamente jugando y tal, y en plan, callaros, digo, vale, vale, no sé esto, tío. En plan, en fin, me hice un poco el longi, ¿vale? Hice, no sé, me hice pasar como si fuera un pequeño novatillo en Rainbow Six, diciendo que no sabía apenas jugar, ¿vale? Porque tampoco quiero decirle, pues tío, se lleva aquí 3-4 años, o sea, no pasa nada, ¿vale? En fin, lo he dicho, espero que os guste muchísimo, muchas gracias a todos los que me feliciten, de todas maneras estar leyendo los comentarios y bueno, dando ese corazón a los que pongan pues felicidades y lo que queráis, ponerme la verdad. Las palabras buenas nunca vienen mal, lo he dicho, espero que os guste muchísimo esta partida, yo la verdad es que me lo pasé muy, muy bien. Al final, bueno, se viene a nuestro Discord, y nada, seguimos con nuestras vidas, la verdad es que el muchachito me cayó un poco bien, pasa que tiene un poco ahí de, joder, tacho, que tiene 15, 16 años, tranquídate, o sea, tranquilo, que tienes que ver el mundo ya, tranquilo. En fin, chavales, lo he dicho, un placer, un buen saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Qué, qué? ¿Qué si te importa que grabemos esta partida o algo? No me importa nada, o sea, yo tengo canal de YouTube también. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo va el canal? Pues, sin más, oye, tengo unos 800 suscriptores. ¿Y todo eso? ¿Todo eso? De la nada. Qué caro. Empecé a subir vídeos a los voleo, luego empecé a subir Rainbow, llevo cinco meses sin subir vídeos. ¿Sí? Juego, eh. ¿Y 800 suscriptores, chacho? Qué bien. Todo el tiempo. Es que estoy ahora estudiando y con toda la vaina. Claro. Uy, madre mía, qué tóxico. Uf, demasiado ganó de ellas. Qué tóxico. Lo tóxico, me pillo esto porque tengo que usarlo. Si no me pillaré tachanca, plantaría la tachanca, la ventana y haría spampy por eso. Qué tóxico. Tóxico y loco. No, la verdad es que no, 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 no he jugado mucho a Juguet. ¿Pero a puñados? ¿Sí? Venga, a ver si nos hace aquí un spampy de esto, esto es guapo. Es verdad. Venga, ahora voy para allá. Siempre se me olvida, eh. No soy yo mucho de cogerlo. Pero eso he puesto en la mesa y todo, así que no tengo... ¡Ole! Ahora voy para allá. A ver si hicieron la trampilla. Para que luego digas, caramelo. Si es que te cuida. Si es que... Pero no te tienes que subir, tío. Lo puedes coger desde aquí abajo. Te pones aquí. Se te corta un poquillo el micro. Pero bueno, pasa nada. Sí, se te corta un poco. ¡Ay! El led, si queréis. Pablo, no lo sabía. ¿Cómo que no? Qué tóxico. Venga, vamos a grabar esta partida. A ver si... No sé. A ver si hacemos algo. ¿De silencio, por favor? Sí, sí, sí. Lo siento. ¿Voy a hacer el spawn? Vale, pues en el naranja no viene nadie. De puta madre. Vale, han tirado peng. ¿Alguno sabe? Han tirado una peng. Tómalas conmigo, arriba. Voy contigo. Hostias, fondo. Justo me piqueaba cuando he salido. ¡Ay, pero campo! ¡Pero bueno! Están ya en archivos. ¿Pero qué ha pasado aquí? No sé, han plantado ya. Buena. Vale, otro más en archivos. No tienes alambres. Un poco más arriba. Allí, allí. Si te agachas, creo que los ves. Creo que hay uno tirado, ¿eh? Vale, Pablo. Están los dos en servidores. Dos servidores. Hostia, está tirado pero en la bomba, tío. Vale. Escalera. Detrás de la bomba y servidores. La escalera, ¿vale? Vale, apunta abajo al salir. Vale, la última escalera. Nada más, salí a tu izquierda, ¿vale? No, Tati, no te preocupes. No te preocupes. Tienes balas, tío. Casi, tío. Me ha pegado un susto el de arriba, Pablo. Que no ha salido el guiri, Dios. Tía, este es bueno. Este carranco puede ser, tío. Qué potencia. 1.2, 1.1. Ahora 1.1. ¿Quién lo cogiera? Pues, eh... Ve con Twitch, tú. Vamos a ver si... Vale, ¿de dónde crees que me ha estado? Joder, Pablo, no me has quitado Sledge, increíble. Es verdad. Pablo es Main Sledge y Kirsa es Main Sofía, la verdad. No, pero si es que a mí me encanta Sledge. Me cojo a Sofía porque me lo pilla, eh. Qué vergüenza. Ya ves, tío. Y tú... A mí me gusta bastante el arma de Twitch. Tienes bastante igual, la verdad. Pero eres Main Sledge por lo que veo, ¿no? ¿La del Mute? Sí. La MP5. Pero si no va a coger nadie. Eso es un arma. Mira, se me muera a la mierda, tío. Y mato a todos de tiro a la cabeza. No me digas cómo. Coño, pues cógete el SMG. Abajo no están, vale. Vale. ¿Tú qué eres? ¿Esos que van rusheando con A siempre o qué? No. No, pero para nada. Bueno, yo soy de Jackal, de Twitch y a Ruf. Normalmente no. Vale, está de emoción, ok. Pero ellos, si me lo dicen para hacer, tranquilamente. Vale, el Vigil va con escopeta. No, no va con escopeta. ¿Por qué escopeta? Eh, Spawn Kill, Spawn Kill por trasera. Spawn Kill. Spawn Kill para vosotros, ¿vale, gente? Qué buena, pablete. Tía, qué buena. Encima la cabeza. Sí, buenísimo. Qué rango eres, Pablo. Qué mojones. Ay, tú estás jugando, tío. Mira ese también. Cuidado, Pablo. Sí, a Pablo. Digo, cuidado, Pablo. Y nada, pues no. Pablo, relájate, por favor. Pablo, tío. O sea, que queremos jugar también los demás, ¿sabes? Tienes que relajar. Sí, tío. Es que, de verdad. Ya te vale. ¡Hostia! Que tengo de trasfondo. ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Qué? No esperaba que te fueran a querer matar después de que los hayas matado, ¿sabes? Qué extraño. ¿Qué? ¿Estaban arriba algo, Pablo? No, me han salido los dos a Spawn Kill. No, tío. Este tío le encanta tumbarse en los sitios. Tengo un plezo de rata. Ha salido los dos a Spawn Kill. Joder. Vada, ten cuidado. Abajo. O sea, tumbado. En las mesas, ¿vale? Dale, pre-fight. Ahí, altura de cabeza. Abajo, izquierda. ¿Está allí o qué? Ah, está uno en office. Tienes uno en office. En open area ahora mismo. Está el dock en open area ahora mismo. Dock open area. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pues es buenísimo! ¿Dónde es open area? El que se tumba. ¿Allí? Está tumbado, está tumbado. 100%. Vale, pues entre plantas, entre plantas. Vete por... Ah, entre. ¡Entra! ¡Arrube! Es que, Dios, le encanta ese tío tumbarse, ¿eh? Es fan de... ¿Qué llevas las E36? ¿Badas? ¿Badas? Perdón. ¿Qué? ¿Qué llevas las E36? No le entiendo lo que habla. Que si llevas las E36, el arma... ¿Qué es eso? El arma que llevas con la AS. La que tiene ACO. ¿Sí? Sí. ¡Manquita los dos, tío, rookie dog! ¿Qué dice? Abandona, abandona. Vámonos. Da igual, cogete un T-Sangai y es a Spanky. Comente, venga. Ah, tranqui. Lo voy a hacer yo igualmente. No, no te vas a hacer. ¿Con dog? ¿Sin dog? Oh, venga, vale. Tú deja la de Pablo, tío. O sea, chau. Vale, vale, tío. Chau, no sé. Vale, vale. Madre mía, Pablo. Es que no se puede imponer. Vale, tío, pues ya está. Es que me voy. ¿Dónde está? Sí, Dios. A ver, eh... Y se va el tonto. Se ha ido al decolo del último gol. ¡Ja, ja, ja, ja! Pablo, dile a Badas que refuerce, que a mí no me entiendes. Ah, Badas puedes refuerzar, por favor. Mira, te lo dice una persona que quiero jugar al FIFA. Al FIFA es el nombre, ¿vale? Ah, hasta has cambiado el nombre. Creo que has jugado al FIFA. Sí. Mira, pon un refuerzo aquí en el sport, ¿vale? Perfecto. Yo ya no tengo más refuerzo. Ah, vale, pues mala suerte. Perfecto. ¿Quién es el art? Tú voy a hacer el spam, lo siento muchísimo. Dale. Vale, has puesto tú los dos alambres aquí, ¿verdad, Badas? En la puerta. No los pongas nunca juntos, ¿vale? Es que me han dicho que no es bueno que los pongas aquí. Que si los pones en el mismo sitio y tienes una granada, los rompes a la vez. ¿Y quién te lo ha dicho? Lo he visto en un canal de YouTube. Ah. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué dice? ¿Cómo te ha matado? ¡Se la llevaste! ¡Buah, tío! Es que he reventado una... ¡Fía, tío! ¡Uy! O sea, ha tocado una vez el ratón. ¡Ti! ¡Te lo acabo ya! ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Pablo? Te has puesto nervioso. Te has vuelto para atrás. Sí, sí. La verdad, te has matado aquí quemos ratones, tú. Si te he dicho al enemigo, he dicho... ¡Joder! ¡Dale un chute! ¡Dale un chute al ala, tío! ¡Ah! ¡Que tengo un pavo aquí en escalera! ¿Para qué? ¡Se te corta, tío! ¡Va, escúchame! El ninja punto caramelo. Este es buenísimo, eh. ¡Míralo, míralo! ¡Me tira un pepo, tú! ¡Me cago en la puta! Se mueven demasiado, tío. Se mueven demasiado. ¡Dios! Está buenísimo el ninja punto caramelo, eh. ¡Va volando el chavo! Y se queda piquiando otra vez, tío. ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Por qué? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cris, arriba! ¡Vale, vale, vale! Pues entonces, dejo que va. ¡Me ha abierto el techo, eh! Esa es la historia. ¡Lo sé, lo sé! Bueno, os miro cámara Prince y si hay. Vale, los tengo yo cuadrados, ¿vale? Olvidar los cuadrados, tengo yo. Vale, tienes uno en Prince, el lado derecho. ¡Ya! ¡Ah, te la haces, tío! Vale, mira el de Prince que te entra, ¿vale? Vale, tirado. Deja por él si quieres, sin problema. Vale, hay uno en cuadrado, ¿vale? Vale, dos en Prince, dos en Prince. Vale, sal por tu puerta de atrás, Kirsa. De atrás, de atrás. Por esa puerta, ¿vale? Apunta al fondo. Rápido, al fondo. Vale, hay un Slade, hay un Thatcher. Thatcher junto a ahí. Sal, 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 sal. Sal, Kirsa, ¿no? Sal, al fondo, fondo, fondo. Lo tienes ahí. Justo ahí. ¿No puedes parcer? Sin problema, ¿vale? El último te voy a ir por cuadrado, derecha, en B, ¿vale? ¡Qué manía contumbarse, madre mía! Vale, el último está en B. Vale, plantando en B, ¿vale? Cárgate a ese. Vale, ves para B, ves para B. Ventana. Vale. Véngate, compañera. La Sofía se ha estado tocada, ¿eh? Ha salido piqueando directo, tío. Y lo he dicho, Kirsa. En el de antes tenías que haberlo... Haberle salido, que te hemos dicho que salió, ¿vale? Lo hacía... Lo hacía el tirón. Lo ha hecho muy bien. Hay que remontar esto, ¿eh, chavales? ¿Por qué habla tan rápido, joder? No sé. Ah, que es que tengo el YouTube acelerado. Vale, pues ponlo a velocidad normal. No, niño, que tú hablas. ¿Cómo? Rápido. Ah, ¿yo? Pues nunca me han dicho que hablo rápido, la verdad. ¿Cómo lo dices? ¿Tu madre también habla rápido o qué dices? No, pero si es que no hablo más rápido. Una pregunta va... Pero tú eres exagerado. ¿Qué dices? No, o sea, era no. O sea, era decir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta veinte, bro. ¿Qué edad piensas que tiene Caramelo? Veintitreinta. Por lo menos. ¿Veintitreinta? Sí. Si el chaval, si el chaval ya... Veintitreinta es una edad nueva, ¿no? Está jubilado. Jubilísimo. No me he enterado, será esto nuevo, milenio. Ah, pero que el chaval... De veinte a treinta. Yo sabes cuánto le he hecho. Mucho que llevo jugando con él un día, ¿vale? Yo creo que le he hecho treinta, cuarenta años. Joder, macho. Está mayor ya, ¿eh? Directamente puede ser mi padre. Pero no hablo rápido, ¿a qué no? Pablo y Kirsan, no. Tú hablas rapidísimo, seré súper dotado, tío. Pero no hablo rápido. Es el hijo de mi name. Sí. Sí, bueno. Pero... Pero... Hablo normal. Que se dedique al rap, que es un trabajo... Es que vosotros habláis muy lento, habláis como... Hablamos como subnormal. Ya que se ha comido un chute. Vení a correr. Siendo por las escaleras, de repente... Venga, para que vuelvas. Venga, explicado. ¿Qué nivel eres, baba? Hiento y pico. Ah, vale. Haz otro tiro a la cabeza. Cuida arriba. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía. ¡Hijo de puta! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo voy a pegar! ¡Tiro a la cabeza! Me mata Sponky. ¡Oh! ¡Oh, lo odio a otro, tío! En serio. Ahora, en serio. No nos van a manejar por jugar contra un hacker, ¿no? ¿Contra o con...? Con un hacker, perdón. Vale, entra por la ventana, si os digo, ¿vale? De ahora abierta. Pero que están abajo. ¿Por eso? Ahora abierta. Entra, entra, entra. Vale, caber en cocina. Entra, entra. Está aquí arriba, ¿eh? Está aquí arriba. ¡Ah, pero soy un cojo, tío! Entra, entra, entra. ¡Oh, hijo de puta! Cómo me lo has cagado, tío. Le reventé la cabeza. ¡Qué cojones! Tienes eso. Oh, arriba el último. Estamos tocado. Pasillo. Mira, atento. Kirsa, arriba. ¿Sabes que yo te he metido cuatro? Kirsa, arriba. Atento, atento. Porque mires arriba. Tranquil, tranquila. Trampilla. ¡Oh! Hostia. Lo tienes ahí, ¿vale? Acáchete. Bueno. ¿Se han hecho los cuatro? Creo que ha sido ahí. Escuchad. ¿Así es? Caramelo, caramelo. Han sido los cinco. Han sido los cinco. Tiro a la cabeza y como llevo silenciadores como que suena bling, bling. Como el Call of Duty. Es buenísimo, tío. La hostia, tío. La madre que lo parió. Buenísimo, fechapal. En serio, ¿no usas trampas, no, Pablo? Vale, yo no, tío. ¿Sabes qué? Uso macros, tío. ¿Tú has visto que no se ve el arma? Es eso, tío. Uso macros. Y hay loc. Pero eso está feo, ¿no? Ya, tío. Lo ha hecho ya mucha gente, tío. Pero por eso nos pueden banear. Ya, tío. Pero bueno, al público le gusta. ¡Pero no, tío, Pablo! No, pero es cierto. Yo creo que, Amu, siempre se lleva a alguien. Yo creo que eso es... Sí, eso tiene que ser algo raro. Venga, la ligera de Sofía. Vale. Pero no pasa nada. En plan, mientras que nos digas mal a ti, no pasa nada, tío. No te pibupe. La ligera de Sofía. Es que yo qué sé, lo que pasa, yo lo disimulo muy bien, ¿sabes? Sí, es la que sí. Ahí está el verdadero arte. ¿Qué es el arte, Baba? Arte. Sí. Quedarte con helado. Esta chica. Perdón. Pero yo también me he dado una paga. Menor, pero... Están abajo, ¿vale? Espérate, que el bata no me tiende. No me aguanta mucho más. Están abajo. Vale. Oye, la primera es que me han dicho, Carlos, rápido, tú. Y de forma tan despectiva. ¿Vale? Mira tú. Puto, bata, el tío. Otro, otro. ¿Te estás cantando Rihanna o qué? No, tío, Pablo está en el otro lado. No sé, es una canción. Ela, ela. Umbrela de Rihanna. Sí. ¿Sí no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ay. Vale, droneo. Uy, vaya, espera. Droneo de Berta, ¿vale? Tengo 141 balas y voy a recargar. Nunca se sabe. Entra, entra, limpio. Ah, pues se mete conmigo. Vale, bata, entra, entra. Está totalmente limpio. Kirsa, nunca hagas eso. Siempre vas con el sedas por el medio del mapa. Tú solita, además. Sin dronear nada. No, no, entra directamente a escalera. Servidores. Vale. Y si abrimos trampillas no se puede. Dios. Aquí he pegado. Sí, pero eso es un tiquetronía. Un sitio bastante típico. Vale, conmigo servidores, ¿vale? Servidores. Servidores, ¿vale? Sí, está metido en servers. Tienes allí el sedas. Es Ela, ¿vale? Es mi hermana. No la has hecho. Vale, pues ya se ha de estar. Tienes cegadoras, ¿eh? No tienes trampas ya allí. Me la he comido ya antes. Ahora da la vuelta, ¿sabes? No sé si tenemos cámara. Vale, tú cubre ahí escadera. Buena. Madre mía, Pablete. Qué bueno eres, tío. Nada más que usas trampa, pero no se diré más a nadie, ¿vale? Bueno, pues Ada, pues un placer, tío. Te vas a cenar, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, luego supongo. Vale, compañero. Pues nada, luego seguiremos hablando. Aunque tendré que hablar más despacito, si no, no me entiendes. Es que hay veces, tío, que me vas a decir algo de torre y yo. No pasa nada, tío. Eso es que tienes que acostumbrar el oído. Es que mi mente funciona más rápido. Hablaré así más despacito, ¿vale? Bueno, luego vengo, Saúl, os aviso. Vale, un placer, Baba. Que aproveche. ¿Y sabes, tío? Sí. Qué persona más rándola. Cómo me ha puesto en un momento, tú. Cómo me ha puesto en un momento. Sí, sí. En plan, oye, ¿qué ha dicho? Que no lo entiendo. O sea, como si no lo estuviera escuchando, ¿sabes? Me digo, me cago en todo tu estirpe. ¿16 años? ¿Qué te ha dicho, chavala, ha dicho? Sí, 15. 15, no me acuerdo. Es 15 y 16. En fin, chavales. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Aquí, pues nada, la primera vez que me dice que hablo rápido. Es que no entiendo, la verdad. No sé. En fin. Nada, habréis visto que he estado haciendo un poco el canelo, ¿vale? En plan de... Hostia, ¿cómo has hecho eso? Hostia, qué bueno eres. En plan, como haciéndome el novato. El... A mí luego, chaval, me ha pisoteado, la verdad. ¿Qué coño dice este? Que no lo entiendo. Hablo muy rápido, tío. ¿Tú qué dices, niño? Sí, sí. En fin. Un placer. Un buen servicio de nuevos. Así que, vídeo. Adiós. Adiós. Ay, este pobre.